Zupo, se ha roto la racha y el efecto Zupo que llamábamos alegremente, vamos a quitarle hierro a la cosa. Valoranos el partido porque lo hemos intentado, se ha intentado todo y no ha habido forma de... Bueno, ya desde la primera parte, aunque la primera parte ha sido aceptable en ataque, en defensa, pues está muy mal, 15 goles, no ha habido, en ningún momento ajuste, no hemos podido ajustar la defensa y nos han hecho muchísimos goles y en la segunda parte nos ha pasado un poco como en Cuenca, ¿no? Que no hemos, hemos seguido esa misma tónica en defensa, no, no podemos, no hemos podido ajustar en defensa, ha habido momentos que hemos defendido bien. Sí, con el 20-21 parecía que había un poquito de esperanza, faltaban 10 minutos. Y en ataque, en ataque, es que en ataque la segunda parte ha sido, ha sido muy mala, ¿no? La verdad, la verdad, perdón, es que desde los extremos no hemos aportado nada, en alguna primera línea de otro tampoco y es que ha sido de verdad, quitar los goles de Paván en parte de la primera parte, un poquito, las Riones en la segunda, pues no ha habido... No, no ha habido opción cuando nos hemos puesto a una, pero no hemos sido capaces. Y luego cuando teníamos ahí el partido que estábamos en partido, han venido un par de errores de seis metros de corzo en los dos laterales, dos o tres balones que hemos perdido en la mano y al final, lo que no puede ser es que en casa metas 24 goles, eso es imposible para ganar un partido, es imposible. Y más sabedores que ellos venían aquí, que ellos venían aquí con la urgencia de ganar, porque estaban con cero puntos, ¿me entiendes? Es un partido que se nos ha escapado, pero porque nosotros no hemos estado a la altura, está claro. La realidad es que ha sido un cúmulo de errores, porque contamos también los 3-7 metros fallados, los balones que se nos han caído de las manos en el momento que estábamos recortando, los tiros fáciles de 6 metros, al final todo eso se paga. Sí, 7 metros también. Sí, 3-3 hemos fallado exactamente. Pues cuando sale así, pues te sale así, ¿no? Está claro que tenemos que mejorar, porque llevamos dos partidos, bajo mi punto de vista, jugando bastante mal en ataque y no hay más, y tenemos que mejorar y continuar, quedan 52 puntos, queda muchísimo, y buscar un poco los valores que teníamos en la temporada pasada cuando acabamos la liga. Bueno, Azupo, mucha suerte para, bueno, el miércoles será un día festivo, digamos, iremos a Barcelona a competir, pero está muy complicado y ya habrá que esperar el día de Zamora. Sí, habrá que esperar para ganar el día de Zamora, para sumar los dos puntos. Muchas gracias, Azupo. Gracias. Estamos con Jacobo Cuétara, entrenador de Bidassoa Irún. Primero, Jacobo, darte la enhorabuena, porque no sé si lo sabrás, me imagino que sí, que desde que está Azupo es el primer partido que cae Benidorm en casa. O sea, que también tiene mérito, aparte del gran partido que habéis hecho. Valóranos, según tu punto de vista, todo. Sí, tiene, como bien dices, ¿no? Tiene mucho mérito ganar a un venidor, también por ese dato que comentan, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin perder, un equipo fuerte, muy potente, que estoy segurísimo va a hacer muy buena temporada, y sacar los dos puntos aquí, pues bueno, la verdad que para nosotros es una gran alegría. No estábamos compitiendo bien y esto nos demuestra que vamos por buen camino, que podemos hacer las cosas bien, nos da muchísima confianza y la verdad que estamos muy contentos. La aportación de Rodrigo Salinas, bestial. Sí, la verdad que sí. Bueno, sabíamos de la calidad cuando lo fichamos, hemos tenido la mala suerte de que se lesionase el dedo en el primer partido, segundo y tercero no jugó, pero bueno, sobre todo valorada también la aportación de todo el mundo, pudimos mantener el nivel, fuimos creciendo en defensa a medida que fue pasando el partido, y bueno, se necesita la aportación de todos para poder ganar en la Liga Sobal. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Paván aquí, hoy es un día agridulce, ¿no? La parte que le toca. Primero, ha estado bastante bien a nivel goleador, ha marcado siete goles, sobre todo la primera parte, cinco goles, y luego está el sabor agridulce de la derrota de esta tarde. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, en el partido nosotros sabíamos cómo iba a ser. Ellos necesitaban sus dos puntos y ellos sabían que aquí, con las bajas que tenemos, tenemos cuanta gente con molestias y eso, ellos sabían que podían ganar, sabían que podían ganar y venían con toda la fuerza para ganar, nosotros sabíamos también que venían, a nosotros nos faltó un poco más de intensidad. Yo pienso en el plano personal que estamos un poco cansados y por eso en defensa no estuvimos finos, hubo mucha descoordinación. No, no, se nos iba muy fácil al uno contra uno porque, te digo, yo creo que al plano personal, como veo el equipo y como me veo yo, yo creo que los jugadores estamos un poco cansados y eso también nos pasó para altura. Sí, porque como bien dices tú, ha sido mucho un uno contra uno entre Ascui y Rodrigo Salinas y nos han hecho ahí, como se suele decir, un siete. Sí, eso nos hicieron mucho daño con las salidas rápidas de uno contra uno y con las salidas abiertas a los cruces y no llegamos al segundo cruce. Ya te digo, yo, el plano personal mío y bueno, hablando con mis compañeros, yo creo que es más cansancio que coordinación y cosas y errores técnicos, yo creo que es más cansancio. Cuando uno está cansado, pues no es igual. Sí, el cerebro no funciona igual en este caso. Bueno, pues... Errores, errores, ya ves, se vio en el partido que fueron errores muy, muy tontos. Estuvimos ahí a punto de ponernos a uno, a punto de empatar y perdíamos un balón tonto, un balón de cadete. Sí, de hecho nos pusimos 20-21, falta 10 minutos, parecía que íbamos a remontar. Pero claro, cuando juegas con tanto riesgo de, como dices tú, de pérdida de balones, de fallos de tiros de 6 metros, es que hemos fallado demasiado, ha sido un cúmulo de circunstancias y por eso se pierde al final. Sí, sí, eso es el plano, desde mi punto de vista, como yo lo veo. Ya otras personas lo pueden ver de otro punto de vista. Desde mi punto de vista, yo creo que es un poco más cansancio que errores técnicos. Una cosa produce la otra. Claro, por supuesto. Ya cuando estás cansado, pues ya no piensas igual y cometes errores sencillos, errores tontos, errores de cadete. Pues nada, gracias por atendernos y a levantar esa moral y a ver si el próximo partido aquí en casa podemos celebrar una victoria. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.